El padre de Diana Kerr, antes del juicio El Chicle por violar a su cuñada Juan Carlos Kerr, padre de Diana Kerr, la joven por cuyo asesinato cumple y condena en prisión permanente revisable José Enrique Abuin, alias El Chicle, está este martes en Acoruña para asistir al juicio contra el hombre encarcelado por el crimen de su hija, que vuelve a sentarse en Evanquillo, ahora por la presunta violación a la hermana de su esposa cuando ésta era menor de edad. Estamos aquí mostrando apoyo a la tercera víctima de este asesino. Diana desafortunadamente no puede estar aquí. Voy a hacerlo yo en su nombre para que ella esté presente en la sala, ha proclamado el padre de Diana Kerr al llegar a la sala donde se celebrará el juicio El Chicle por la violación de su cuñada. Siempre digo que cuando para un violador, un agresor sexual o un pederasta la justicia no llega. Llega tarde o llega mal, siempre hay víctimas inocentes que van a pagar las consecuencias. Ojalá que no se volviera a repetir, ha añadido Juan Carlos Kerr. Son 17 años desde que sucedieron estos hechos. Ha continuado, en alusión a la presunta violación por la que hoy se sienta El Chicle en el banquillo. Y ha afirmado, si este individuo hubiera estado en prisión, la vida de Diana no hubiera finalizado en el modo en el que finalizó. El padre de Diana Kerr ha enviado también un mensaje a los políticos, educar a este tipo de personas no es suficiente. Hacen falta leyes penales efectivas que pongan a la sociedad en prevención. De lo que se trata es de que no vuelva a suceder y por eso estoy yo aquí.